Canaltro.com Hola televidentes del canal TRO, sean ustedes bienvenidos a ¿Qué puedo hacer por la paz? Un tema fundamental, el arte, los caminos que conducen a la paz, a la tranquilidad, a la reconciliación Y por supuesto, desde el arte se tejen lazos de esperanza para las víctimas Hoy vamos a saludar a nuestros invitados especiales, a quienes les damos desde ya Las gracias por acompañarnos y a ustedes también televidentes por estar compartiendo con nosotros este espacio Saludamos a Marta Lucía Mora, directora de la Fundación de Artes Empíricas Gracias Marta por acompañarnos, sacar un tiempo de su agenda, por supuesto, tan agitada y tan apretada Porque usted está constantemente con las víctimas para venir a hablar con nosotros Muchísimas gracias por tenerme en cuenta en todos estos aspectos que tienen que ver con la paz Que me parece muy importante y la manera de construirla Muchas gracias Y también le damos la bienvenida a Alex Dávila, quien es un administrador de empresas Pero se ha dedicado completamente a defender los derechos humanos, a trabajar por las víctimas Y es un poeta Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes por la oportunidad de expresar las pequeñas cosas que hacemos en pro de los demás Y esta sumatoria en pro de los demás nos da un resultado que es simplemente la convivencia sana Y eso conlleva a una pizca de paz Una pizca de la que todos necesitamos y tenemos que seguir trabajando para que sea la más grande de las satisfacciones para todos los colombianos Por supuesto Norte de Santander es uno de los sectores de Colombia donde infortunadamente la violencia ha llegado con todo su furor Y ha dejado a personas lamentablemente con unas huellas imborrables Sin embargo muchos de ellos viven trabajando para lograr salir adelante Una de esas es Marta, es víctima de la violencia pero está aquí con el objetivo El único objetivo claro es de ayudar a otras personas a superar crisis Marta, ¿cómo ha sido ese trabajo suyo con la comunidad, con los niños, con la juventud? Para que salgan de pronto de algún mal camino en el que se encuentran y usted ayuda a superarlo Realmente el trabajo que realizó para mí no tiene ciencia Para mí me parece sencillo porque es mirarlo desde la perspectiva del ser humano El ser humano que sufre, que se equivoca, que comete errores El ser humano que lo daña y queda lastimado y se vuelve desconfiado del mundo Pierde como esa capacidad de amar libremente al ser humano que es tocado por la violencia Y que se ve como coaccionado cuando va a seguir actuando en diferentes aspectos de la vida Trae consecuencias terribles en su hogar, en su familia, en su sociedad Yo ya conozco esa parte, ya pasé por ahí Yo pasé por esas etapas y por haber pasado por ahí las comprendo Y sé cómo actúan en el ser humano Y cómo dañan al entorno Entonces lo que yo hago es ayudarlos a salir por un camino por el que yo salí Alex, el trabajo que usted en ese momento desempeña Ayudando a defender los derechos humanos Es difícil, ¿no? En el norte de Santander eso no es una tarea fácil Bueno, a ver, hay que hacer un par de precisiones ahí Yo trabajo para la Fundación Creciendo Unidos Soy el director del área educativa Y pues allí en la Fundación Creciendo Unidos Nos enfocamos a los NADS ¿Qué son NADS? Niños, niñas, jóvenes, adolescentes, trabajadores y no trabajadores Entonces mi granito ahí de arena en la Fundación Es enseñarle los derechos Derechos del niño Desde la convención del 82, etcétera, etcétera Pero trayéndolos a la práctica Cada derecho lleva consigo una responsabilidad Entonces, si tú sabes que tienes derechos Pero no entiendes que cada derecho conlleva un deber El hecho de ir a pelear por tus derechos Va a ser bastante fuerte, bastante problemático Para que los demás lo entiendan Ahora, si empezamos a educar a las nuevas generaciones A la generación de relevo Que son los niños de entre, bueno, los menores de edad Para no especificar tanto Si empezamos a hacerles entender Que con cada derecho lleva un deber Que con cada deber que cumplamos Y que demos a la sociedad y a nuestros coterráneos Podemos vivir en paz Podemos crear una sociedad nueva Entonces, de ahí viene lo de la nueva cultura de infancia Que son los niños trabajadores Que por esa misma violencia Este, el 12 de junio se llevó a cabo El Día Internacional al no trabajo infantil Pero la violencia que vivimos en Colombia Al norte de Santander Después de la incursión paramilitar Después de, bueno, de todo lo que hemos vivido Este, lleva a que las familias Se disuelvan Y que los niños queden huérfanos Que muchos de ellos tengan que ver por sus hermanos Y tengan que trabajar Infortunadamente en las calles Es un tema bastante complicado En las calles, en hogares En muchos lados trabajan Y pues nosotros solo vemos O sea, la sociedad como tal solo ve El infortunio de, ay, mire, un niño trabajando Pero de ahí no ve más Pero no vemos el por qué Y ni siquiera hace parte de la solución tampoco Porque no ve y punto Pues vamos a ver ahora una historia Marta y Alex Y es de Don y Juan Pablo Lozano Lozano, perdón Una persona también víctima de la violencia Y que está en ese momento Resurgiendo de esa penosa situación Que le pasó en su vida Recuerdos y secretos en mi mente Que me hicieron valorar La tricencia de mi gente Y aunque amo También siento odio Sufro más por lo imaginario Que por lo notorio Que mi infancia fue la mejor Tuve que madurar antes de tiempo Dejar de ser el niño que se la pasaba Corriendo en las calles de aquel parque Que hoy veo y siento asombro De un bello paisaje Y solo quedaron escombros Alejarme de mis amigos Porque tenían que seguir sus vidas Saber que bajo ruinas Hay esperanzas perdidas Hoy tenemos Mañana es otro día Por eso cuando estoy en la mesa Gracias por la comida Pues para mí fue muy difícil Asimilarnos, salir y dejar todo atrás Tanto como los amigos Y saber que allá dejé Gran parte de mi infancia Y pues nada Yo creo que no sería tanto por lo material Porque eso se recupera Fue duro Pues salir de la tierra donde uno creció Donde me crié prácticamente Porque allá pasé gran parte Como le digo de mi niñez Y pues nada Alejarme de todos Amigos, vecinos y familiares Eso fue lo más duro La calle enseña cosas buenas Pero también enseña cosas malas Y uno decide Hacer con su vida lo que uno quiere Como le digo Muchos no encontraron apoyo en sus hogares Y se vieron Pues Como en La necesidad de Meterse en algún vicio O querer hacer algo Para llamar la atención Ya que en su casa No pudieron tener esa oportunidad De De hablar Lo difícil es Las críticas ¿Sí? Uno Muchas personas Y pues Tanto como yo Que eso es algo Que estoy aprendiendo Controlar y aceptar Son las críticas Si uno llega a un punto De que uno no acepta críticas Va a estar mal Porque en cualquier momento No Me dijeron que canto muy mal Que lo hago muy mal Y todos los sueños Se van al suelo Yo creo que eso es algo De lo difícil Y eso es algo De lo que uno tiene que aprender A controlar y a manejar Yo creo que el arte Cambia vidas A mí me cambió la vida Desde el primer día Que lo conocí Pues Tanto como cambió Mi punto de vista Me enseñó a A poder expresarme Y yo creo que Eso es Por eso es que Nace la violencia Y se ve mucha violencia En tantos barrios Por niños Que no encontraron Apoyo en sus hogares Que callaron mucho Y pues No encontraron Otra opción Que pues Meterse en vicios O cosas así Y no encontraron Pues no tuvieron La oportunidad de expresar Con tan corta edad Miles de experiencias Vividas Valorando la victoria Fracasos Golpes Caídas Dejando a un lado El pasado Para no llevar Una vida resentida Y estar en paz Conmigo cuando me sienta obstinado Como todo ser humano He tenido errores Pero como poco recapacité Para que fuesen menores Mi felicidad depende De que mi mamá Este feliz Por ser el árbol más grande Pero ella es mi raíz Y después de escuchar Parte de esa historia Nos vamos a unos mensajes De interés Televidentes Pero los invito A que sigan con nosotros Porque ya continuamos Con más de ¿Qué puedo hacer por la paz? Gracias televidentes Continuamos acá En ¿Qué puedo hacer por la paz? Siempre hemos dicho En cada una de nuestras emisiones Marta y Alex Que todos los colombianos Cada uno de nosotros Puede hacer mucho Desde su lugar de trabajo Desde casa Como padre de familia Como docente Como cualquier transeúnte En la ciudad Puede hacer mucho por la paz Muchas veces la intolerancia Que vivimos en las calles Es bastante grande Ya hablábamos hace un momento De la intolerancia Que hay también Al ver Que un niño Se nos acerque A pedir algo Y muchas personas Lo rechazan Lo regañan En fin Y no se apropian De pronto De esa situación Que están viviendo Marta Usted trabaja Con muchos jóvenes Y entre ellos Son jóvenes Que han vivido La violencia ¿Cómo es esa tarea? La tarea Pues Las personas Que están allí Donde estoy viviendo Ahorita En Buenavista 2 De Villa del Rosario Son personas Que han sido desplazados De diferentes pueblos De norte de Santander Que traen rasgos Muy marcados De violencia Y de desesperanza Llegar a ellos Es muy difícil Porque la primera La primera acción Es de rechazo De desconfianza Y de temor Están acostumbrados A ese ambiente De temer De desconfiar ¿Y qué me van a hacer? Sí, claro Pero el hecho De pronto yo digo Que el punto de vista De ser mujer De ser madre De ser poetisa Le da una facilidad Para tocarlos Para llegarles Con palabras sinceras Que ellos sientan sinceras Que ellos sientan transparentes Y se abren poco a poco Para poder escuchar El mensaje Que a uno les trae Ellos son Responden fácilmente Cuando tú les hablas De luchar por sus sueños De que hay mucho por hacer De que pueden construir Un mundo nuevo Que pueden hacer Lo que quieran Que nos podemos orientar Por donde debe ser Y trabajar juntos Para construir Lo que todos anhelamos Que son nuestros sueños Nuestros anhelos Lo que es la paz personal Claro que sí Entonces Muy bonito ese trabajo Claro que sí Alex ¿Usted cree que el arte Le ha arrebatado A la violencia a jóvenes? Por supuesto que sí Yo creo que el arte Es el arma fundamental Hablando en términos De violencia Porque nosotros Como colombianos Ya tenemos En nuestro ADN En nuestra jerga Términos de violencia Somos tan violentos Que hasta para saludar Saludamos Muchas veces Mis chicos De Caño Victoria Norte De Colombia 1 O los chicos De la fundación Donde voy a hacer talleres Me dicen ¿Qué pasó profesor? Y todo el mundo Es como con un Con esa pregunta reiterada De qué pasó Todos están a la expectativa Todos tenemos Algo de miedo ¿Sí? Todos estamos ahí Al qué pasó Y el arte Es una forma hermosa De resistencia El arte No arrebata Solo personas Arrebata pensamientos Arrebata objetivos De la guerra O de la violencia Sí El arte O sea Tú puedes tener dinero Puedes estar Físicamente bien Pero Solo leyendo Escuchando música Haciendo poesía Declamando poesía Sientes que el alma Se enaltece Sientes esa Esa Llenura Que solo el arte da No lo da el dinero No lo da el licor No lo da Ni siquiera lo da la comida Solo lo da el arte Entonces yo creo Que el arte Fundamental El arte es fundamental Y arrebata Arrebata todo O sea El arte es tan hermoso Que pone una barrera Invisible A la violencia Y nos hace creer en nosotros mismos Y creer en el artista En los demás Totalmente convencida de eso Vamos a seguir Escuchando la historia De don Juan Pablo Lozano Ese joven Que abrió su corazón Abrió las puertas De su vida Para poderle decir a ustedes Cómo se ha recuperado De esas difíciles O de esas difíciles horas Que vivió Siendo parte De esta sociedad Cuando la violencia Llegó Hasta su terror I Empecé escribiendo como a los 11 años después pues fue muy duro porque muchas personas quisieron como opacarme que no, que eso no, que eso no es lo suyo que esto no, que esto no funciona que no tiene los recursos y pues nada, seguí ensayando pero para mí y después de un tiempo conocí a unos amigos y a los cuales pues fueron como un empujón, una voz de aliento que me dieron Jorge Botello, más conocido como Ayman Diana Feo Ardila y nada de esas dos personitas fui conociendo más, más, más fue más la amistad aparte de eso de querer hacer músicas y fue tal vez un mensaje más de amistad que de como decirlo por ahí de querer ayudarlo a usted si no, si a usted le gusta, listo, lo apoyo le apoyo en todo lo que usted quiera si no le guste, bueno, lo apoyo y eso fue algo como que me ayudó mucho me entré mucho en confianza y nada, después del tiempo amigos, 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 amigos y eso, nada yo a la quinta no le debo nada pero le agradezco todo pues mi primera presentación fue con otros amigos con las cuales empecé y pues pena sentí mucha pena y muchos nervios pero pues sin embargo salí me dije si salgo y no canto voy a ser más grandeloso y si salgo y pues doy lo que sé hacer vamos a ver cómo funciona y pues me fue bien gracias a Dios lo hice por porque vi en eso un medio para poder expresarme porque a pesar de que pues de tan corta edad sentí alguna vez que nadie me iba a escuchar porque era menor y pues allí empezó todo la parte como escribir cada pensamiento que se me venía y cada idea la paz no se compra la paz está dentro de uno la paz se la da uno en los hogares si uno tiene paz en uno mismo va a poder transmitir paz al resto del mundo bueno esa historia es increíble de Donny usted conoce Marta a Donny cómo es esa expresión de él de la violencia cómo se amaña con la música y se amarra ella para salir adelante que seamos panas no así lo he visto y lo formidable es ese espíritu de fortaleza de los artistas de Donny de todos los raperos de Quinta con Quinta de todos los raperos de Villarosario esa fuerza que agarran ese poder que agarra el artista como lo expresa como lo canta como lo vive como se arraiga eso como esas letras hablan de lo que de lo que sufrió pero también de la fortaleza que tiene Donny también es un gran artista muy lindo pero entonces es admirable yo no hago rap pero me encanta y cuando los escucho o sea uno se transporta porque realmente le hace a uno hervir la sangre de esa protesta universal queda allí claro que sí nos vamos a una pausa comercial televidentes y ya nosotros continuamos con más de qué puedo hacer por la paz recuerden que podemos hacer absolutamente muchas cosas empezando por nosotros mismos ya regresamos continuamos en qué puedo hacer por la paz Alex hacer por la paz en su caso es trabajar con los jóvenes entonces esa tarea no es muy fácil ¿usted cree que falta apoyo para poder continuar con esa labor que usted hace y que de pronto como la que usted hace hace muchos en Colombia? bueno a ver apoyo está hay que guerrearlo mucho pero está ahí está escondido yo creo que más que apoyo hace falta un poco de ética ¿saben? porque hay recursos si uno con recursos mínimos hace cosas lo que pasa es que hace falta de ética y no quiero señalar gobernantes porque pues me demoraría porque la historia de Colombia está empañada por una falta de ética tremenda por una falta de moral por una falta de de carácter absoluto para para tomar decisiones y para decir hey sí apoyémoslo hay mucha gente que que dice sí claro yo te apoyo pero ¿cuántos votos me das? vamos al barrio pero este es el nicho de mercado de X cantidad de votos y pues de eso no se trata yo creo que yo creo que habría que resaltar un poco más el hecho de la ética yo creo que todos podemos hacer con la paz trabajando con ética haciendo las cosas bien los funcionarios públicos de pronto quedándose hasta las 6 en punto ¿sí? llegando a las 8 en punto los servidores públicos señores ustedes están para servir al público señores el hecho de no atender al amigo o al que no es amigo de un amigo es un acto gravísimo de violencia no quiero acusar ni señalar a nadie simplemente quiero llegar a a todas las personas al señor de la tienda al que está haciendo su fila en el supermercado al avivato que siempre está ahí y llega y y y se mete en la fila sin pedir siquiera permiso sin dar esa sonrisa de discúlpeme esos son actos que nutren mucho la paz y obviamente obviamente a los gobernantes que por favor trabajen con un poco más de ética y un saludo a todos mis niños allá en los barrios marginados y en Colombia 1 a la vereda Caño Victoria Norte y a los chicos de la fundación Creciendo Unidos y a los de Coraculta la verdad que sin saludo para ellos Marta usted que trabaja fuertemente cree que que hace falta acompañamiento que la han dejado sola o usted cree que usted sola puede alguien me preguntaba en esos días usted por qué no se cansa por qué nunca la veo enferma por qué nunca la veo achicopalada ¿no? yo le digo porque es que ese trabajo alguien tiene que hacerlo y si hay mucha gente inconsciente que es la que debe hacerlo y no lo hace las pocas personas que tengamos conciencia debemos trabajar juntos por transformar este país hay que tocar corazones hay que tocar almas hay que buscar a esos ángeles que están aquí hay ángeles en la tierra los hay con carne y con hueso y con pelo largo y así pero los hay y a medida que usted va haciendo las cosas bien y trabajando con amor con ética transparente con sus alas libres y limpias usted se va encontrando con esos ángeles porque la luz se atrae y con esos ángeles de la mano podemos hacer grandes cosas así a los políticos no les gusten pero los artistas somos libertad somos luz somos transparencia y somos la esperanza para mucha gente que la está perdiendo para muchas madres que le ha secado el corazón pues Marta mire que ustedes tienen una gran labor una gran tarea que vienen desarrollando y es esperar hombre que la luz de la vida y de cada uno de sus dioses pues los acompañe en esta tarea Marta a usted gracias no solamente por venir sino por trabajar por los niños por los jóvenes en su barrio en su entorno siga haciendo lo que va muy bien que así está haciendo paz así sea y la poesía yo siempre he dicho que es el lenguaje del alma y cuando las almas hablan no hay más nada que decir entonces un gran ejemplo ya Alex Dávila mil gracias también por hacer parte de ese encuentro hoy y por ese trabajo tan fuerte que se viene desarrollando por los niños eso son bendiciones para usted también gracias a ustedes por la oportunidad y por el espacio para mostrar el pequeño granito de arena que estamos colocando en pro de la paz y de nuestro querido país y ojalá se multiplique en Latinoamérica entera porque somos somos un continente hermoso y estamos demasiado divididos por cosas tan pequeñas como la política y eso y las fronteras yo no creo en eso así es pues el evidente es a cada uno de los que se representan o se identifican con Marta o con Alex gracias a ustedes también y esperamos que lo sigan acompañando en esa enorme tarea que en cada rincón de Colombia en cada rincón de Norte de Santander están trabajando por cada uno de los niños estoy convencida que como Marta y como Alex hay muchos en nuestro país a ustedes mil gracias sigan con toda la programación del canal Troy nos vemos en una próxima oportunidad en un capítulo más de que puedo hacer por la paz en un capítulo más en un capítulo más